¿Qué tal amigos? Yo soy Bárbara Crespo. Bienvenidos a Datos 4.0. Las multinacionales Google y Facebook apuestan por un impacto medible en la actividad económica de Asia-Pacífico. Google y Facebook anunciaron su participación junto a otros socios regionales en el proyecto Apricot, un cable submarino de 12.000 kilómetros que conectará Japón, Taiwán, Indonesia, Guam, Filipinas y Singapur. Se espera que estará en funcionamiento para el 2024. El tendido de esta gigantesca infraestructura pretende contribuir a cubrir la creciente demanda de 4G, 5G y acceso de banda ancha en esta región estratégica. OnlyFans dijo que suspenderá su cambio de política que buscaba prohibir el contenido sexualmente explícito, mencionando que ha recibido garantías que le permitirán ser un hogar para todos los creadores. La red social señaló que enviará un correo electrónico con las disposiciones y continuará defendiendo la inclusión y hospitalidad para sus usuarios. El cambio se produce por las numerosas protestas de las personas que contribuyeron a crear el éxito y popularidad de la empresa, como el caso de una enfermera que factura 200.000 dólares mensuales con su perfil. El Banco Central Europeo aboga por exigir a los emisores de criptomonedas las mismas condiciones que las que se les exige a otros emisores de activos financieros, para así evitar riesgos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La Organización Panamericana de la Salud indicó que iniciará una plataforma para impulsar los esfuerzos de fabricación de vacunas en América Latina y el Caribe, comenzando con la primera de una serie de reuniones para promover una mayor coordinación entre los países e incorporar socios, tanto públicos como privados, para convertir esta idea en realidad. Sobre el uso del dólar en el país, el analista Henkel García, director de Econométrica, estimó que cerca del 80% de la liquidez para pagar bienes y servicios en Venezuela puede estar en dólares, lo que representa un monto de entre 4.000 o 5.000 millones de dólares. Finalizamos con datos 4.0, un espacio para ponernos al día con noticias de economía y emprendimiento. Los invito a dejarnos sus comentarios en Instagram, arroba noticierovenevisión y arroba barbicrespos. Nos sigan con más de la presente emisión.